Hay gente que calla todo y no dice, hay gente que supo todo y cayó Palabras vacías, sonidos grises, ¿dónde está tu voz? Si Dios no me dio la vista, cariño, es mi corazón quien ve Farol, que ilumina el mar del destino, yo puedo ver sin ver Yo puedo ver sin ver, yo puedo ver sin ver Hay gente que oye todo y no escucha, su corazón que quiere volar Finalmente la libertad asusta, temes a despertar Entonces se puede ver sin ojos y si no hay voz, se puede escuchar El alma le da el sentido al soplido de la voz universal Si Dios no me dio la vista, cariño, es mi corazón quien ve Farol, que ilumina el mar del destino, yo puedo ver sin ver Yo puedo ver sin ver, yo puedo ver sin ver Es mi corazón, tu corazón, es mi corazón, es mi corazón, que se arrimó Es mi corazón, tu corazón, es mi corazón, que se arrimó Es mi corazón, es mi corazón, que se arrimó Es mi corazón, que se arrimó ¡Gracias!